Hay un mensaje escrito en la Biblia Para mí me ama el Salvador Con dulce y tierno amor Leí en la Biblia, no se turbe vuestro corazón Del cielo volveré A ti te llevaré El Cristo que amo Vendrá otra vez Por la mañana o al atardecer Contigo Él me llevará Puede ser hoy Puede ser hoy Puede ser hoy Hay muchos corazones quebrantados Por doquier Más Cristo trae paz Descanso y solas Vendrá a buscar a los que amó desde la eternidad Y en celestial mansión Con Cristo reinará El Cristo que amo Vendrá otra vez Vendrá otra vez Por la mañana o al atardecer Por la mañana o al atardecer Consigo Él me llevará Puede ser hoy Puede ser hoy Por la mañana o al atardecer 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 Contigo Él me llevará Puede ser hoy Puede ser hoy Puede ser hoy Puede ser hoy, puede ser hoy